Me siento súper contento, me pida en una etapa de mi vida súper buena, con una madurez y un aprendizaje increíble. Tengo muchas ganas de afrontar esta nueva temporada con esta camiseta. Vengo de una muy buena etapa en mi vida, de mucha maduración, de mucho aprendizaje. Calera me sirvió mucho para dar ese camino, para afrontar todo lo que viene en este proceso. Creo que le puedo aportar muchas cosas. Mucho juego asociado, profundidad en el ataque, hartas ocasiones de gol, balones detenidos. Hay mucha variación en el ataque. Individualmente con muchas ganas de que la U vuelva a estar en donde se merece estar, que es dentro de los primeros lugares, peleando Copas Internacionales, todos los años. Tendría que hacerlo. Y como te digo, con muchas ganas de que pase eso, de que vuelva a pelear cosas importantes. Todos sabemos lo que es la Universidad de Chile, que es un equipo grande. Tienen mucha vitrina. Y es lo que en estos momentos necesito. Creo que le puedo sacar mucho provecho a esta instancia en la Universidad de Chile. Bien, bien. Conozco a varios jugadores. Soy amigo de varios jugadores. Pero independiente de eso, por mi personalidad, por mi tipo de persona, se me hace muy fácil acercarme a la gente. Sí, al igual que yo, que está muy ansioso de llegar, ilusionado también. Un mensaje de tranquilidad, de que por mi parte siempre voy a dar el 100% para que la U esté peleando cosas importantes. Un mensaje de tranquilidad, de que por mi parte siempre voy a dar el 100% para que la U esté peleando cosas importantes. Un mensaje de tranquilidad, de que por mi parte siempre voy a dar el 100% para que la U esté peleando cosas importantes. Gracias.